Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Fran y a Joaquín por contar conmigo y sobre todo poder ser partícipe, transferiros, autocomunicaros como yo trabajo en el área de negociación de mi compañía y como llevo el procedimiento de negociación. Sí quería empezar la sesión con un vídeo bastante entretenido acerca de la negociación. Entonces vamos a ver, para arrancarlo con un poco de humor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Que con el ruido que generan despiertan al padre. El padre se levanta, va hacia ellas, ve que discuten y les pregunta por qué discuten. Y ambas dicen que por la naranja, quieren la naranja. Bien, las dos quieren la naranja, solo hay una. El padre, típica decisión salomónica, divide la naranja en dos, le da media una y media otra. Hasta aquí todos pensaríamos que, bueno, que al fin y al cabo las niñas han conseguido un 50% de lo que buscaban, que parcialmente el objetivo se ha cumplido. Pero una de las niñas coge la naranja, raya la corteza y prepara un bizcocho y la otra coge la pulpa y tira la corteza. Es decir, las niñas querían una cosa completamente diferente y en ambos casos podían haber conseguido el 100% de lo que ellas buscaban. Y volvemos o por lo menos vamos a incidir en uno de los elementos que a mi parecer es más importante en la negociación y es la información. La información es básica porque la información transformada en conocimiento nos permite durante todo el proceso arrancar y tomar decisiones, generar estrategias, planes de acción que si la información es correcta y está bien estructurada nos van a facilitar el éxito o por lo menos nos van a aproximar al éxito. Obviamente no nos lo va a garantizar nadie, pero sí que nos va a dar mayor probabilidad de consecución de nuestros objetivos. Bien, ¿qué es la negociación? La negociación es un proceso por el que dos partes o dos personas tratan de llegar a un objetivo a través de un proceso de acuerdo. Importante, tiene que haber dos personas, dos partes y tiene que haber un objetivo y el objetivo tienen que querer alcanzarlo los dos. Es decir, negociación no es cuando una parte quiere hacer un negocio y la otra no, o cuando la otra tiene solo un argumento sí o no. No hay negociación porque probablemente tenga una alternativa a lo que tú estés ofreciendo que no le va a dar más discusión. La negociación es un proceso bastante más complejo y es porque ambas partes están interesadas en llegar a un acuerdo entre lo que da uno y lo que quiere recibir el otro. Había preparado un ejercicio, no sé si en la documentación que tenéis estaba, si no, me han facilitado aquí unos papeles, no sé si… ¿Está allí? Está ahí, perfecto. Ah, bueno, pues no, no, pues mira, os paso a repartir. La idea del ejercicio de este y de los que nos dé tiempo a hacer a lo largo de la presentación es simplificando un escenario, entender la importancia de determinados conceptos. El ejercicio primero que queremos hacer y queremos trabajar con vosotros es acerca de la información y la importancia de la información. Como antecedente, es muy pequeño, yo es que lo he visto, os lo comento y si podemos lo hacemos o tratamos de… o si no, mira, cogemos a alguien, alguna persona que tenga buena caligrafía y podemos escribir la pizarra. La idea del ejercicio es la siguiente, el caso, o por lo menos el cliente en el que nos vamos a basar es un cliente de banca, una empresa multinacional, más de 50.000 empleados, presente en 10 países. Es una empresa que ha sufrido la crisis, estamos en el 2014, en el 2008 inicia todo el proceso de crisis y el objetivo del caso, el objetivo del trabajo que queríamos hacer es la renovación de este contrato que se firmó en el 2011. En el 2011 se firma un contrato por tres años, un contrato en unas condiciones razonables que incluyen un producto de análisis de transacciones o de monitorización de transacciones y en un paquete de servicios para todos los países. Estamos en el 2014 y han pasado cosas, ha habido una nacionalización de la banca, hay un mayor incremento de los requerimientos a la banca para la capitalización, para la reserva de capital, lo cual hace más complejo el manejo de márgenes para la banca. Y esto tiene un impacto en todos los proyectos porque se incide, se marcan una serie de directrices desde los cargos directivos que van encaminadas a la reducción de costes y reducción para incrementar el margen. Eso genera mucha presión en los proveedores y en el caso que queríamos comentar con vosotros también lo tiene sobre nuestra compañía, que es la que tiene que renovar el contrato. El objetivo que se marca el cliente es renovar el contrato por un año, no por tres años, reducir la facturación un 5%, incrementar un 20% el uso de los productos que actualmente tiene instalados y firmar por un año, como había comentado antes. Nuestro objetivo es llevar el acuerdo a tres años, no menos de tres años, incrementar la facturación un 20% y mantener, si es posible, los productos, incrementar si es posible su uso o por lo menos facilitar el incremento del uso. No conocemos, obviamente, que la otra parte tiene un crecimiento, tiene planificado un crecimiento del 20% también de su plataforma. Y somos conocedores de que parte de nuestro equipo comercial está trabajando en una serie de tecnologías para incorporarlas al banco. Son situaciones o posiciones completamente diferentes. O sea, la pregunta aquí es... ¿El banco quiere mantener el contrato por un año? Exacto. ¿Incrementar el uso? Un 20%. ¿Y? Reducir el coste un 5%. Nosotros, como compañía, lo que queremos es mantener los tres años, incrementar el revenue, el ingreso de la compañía en un 20%, otros quieren bajar e incorporar nuevas tecnologías que sabemos que nuestro equipo comercial está trabajando en la cuenta. ¿Vale? Son posiciones completamente diferentes. Nosotros partimos de este escenario. Ya tenemos un pequeño feedback. La cuestión es, a partir de esta información... Entiendo que el caso está muy simplificado, ojo, no es... Pero la cuestión es, ¿qué información sería relevante para nosotros en este caso? ¿Vale? Porque las compañías, y pongo un ejemplo, hay muchas compañías como el Banco de Santander, ha cambiado la organización en los últimos años. Y lo que funcionaba hace tres años, en términos de centralización, de compras, ahora no funciona de la misma forma. Desde hace dos años, con el nuevo consejero delegado, lo que se ha hecho es transformar el proceso de contratación o de gestión descentralizada a más localizada. Es decir, que los países tienen mucho más que decir cuando se les hace una oferta por parte de la corporación para, en nuestro caso, una determinada tecnología. Estas cosas cambian. Entonces, la cuestión sería motivaros a pensar qué nos haría falta averiguar en esta situación de negociación para estructurar el camino hacia la negociación. Yo no sé si queréis, os dejo, la idea sería que trabajaseis en grupos de dos, tres personas y lo comentamos. Es un ejercicio de cinco minutos, no es mucho más. Pero la idea es un poco generar, ver, discutir y planteamos. Y ya digo, cogemos una persona con una buena caligrafía y vamos apuntando cosas en la pizarra. Yo creo que de esta forma podemos, por lo menos, intentar entender la importancia de la información. Cinco minutos. ¿Qué habéis puesto vosotros? ¿Qué información consideráis relevante? Hombre, a nosotros nos llamaba un poco la atención, pero sí, él estaba en nuestro grupo. El hecho de que el banco quiere incrementar un 20% de nuestras soluciones y nosotros queremos que aumente el uso de nuestra plataforma e incluirle otra, como se llamaba, de monitorización del proceso. Entonces, es posible que ahí haya un punto de intersección, de intereses, digo yo. Entonces, la información que tendríamos que validar, que la información que nosotros tenemos dentro del cliente en términos de nuevos proyectos, está suficientemente madura en proceso de venta de nuestra compañía como para incorporarla a la negociación. Ese sería un punto de información que necesitamos, ¿no? ¿Y saber un poco cuál es el uso que ha hecho el banco durante estos tres años? Una auditoría o una... ¿Una auditoría y... ¿Se sabe ya por el contrato? No, no se sabe. La mayor parte de las compañías de software, no sé cuántas personas trabajáis en software aquí. ¿Cuántas compañías con las que trabajáis miden el número de licencias instaladas? ¿Tienen que... Pero no las miden. ¿Tienen que... En un caso, implementar a una tercera empresa, los beneficios que estamos obteniendo, de por gracia, una determinada... Es difícil... El valor que tiene en el cliente es uno de los elementos fundamentales en la captación de información. Pero elevar lo que comentaba antes... Perdona, tu nombre, que se me había olvidado... Yolanda. Yolanda. Lo que comentaba Yolanda es... Es verdad. Somos capaces de saber cuál es el uso que se le está dando, no el valor que tiene. En términos realmente cuantitativos, cuántas licencias están utilizando. La mayor parte de las compañías no lo saben. No pueden medir la utilización, no el valor. La utilización del software. Con lo cual sería un elemento también a incorporar a través de una auditoría o a través de nuestros técnicos que vayan a hacer un análisis de performance y empecemos a medir si realmente están utilizando las licencias que tienen contratadas o más o menos. Lo cual incrementaría la presión hacia nosotros si nos damos cuenta que nuestra tecnología no está siendo utilizada y los objetivos de nuestra compañía es crecer. Esto sería un punto. Más cosas que penséis que sean importantes en términos de información a recoger. ¿Vosotros por ahí? ¿Por ahí? A ver, el grupo este. ¿Tenéis alguna... ¿Qué información pensáis que sería importante recoger? O por lo menos anticipar que se va a necesitar. Yo veo que ahí la negociación que tiene que hacer, por ejemplo, el banco es muy arriesgada por parte... Es decir, el mismo servicio y un 5% menos en valor y encima de todo la duración en lugar de ser tres años uno, el servicio y el frente no podría ser el mismo servicio. Es decir, porque en el año 2011 se supone que ha habido una subida también de todos los servicios. Llegar a este tipo de... Yo ahí tengo ahí un poco una duda. Pues eso sucede, pero mucho, porque existe competencia en el mercado y la presión del que entra es mucho mayor del que está, porque el que está, y es un punto que hablaremos después, juega siempre con unas expectativas creadas y es el valor de lo que ya tiene. Entonces, es importante conocer las motivaciones, entonces. Por una de las cosas que dice es, deberíamos entender cuál es la motivación del banco. ¿Por qué quiere reducir un 5% y considera que es válido incrementándonos un 20%? Puede ser, por muchas razones, y una de ellas, claramente la competencia. La competencia está haciendo una oferta de sustitución de toda nuestra tecnología con un precio mucho más bajo. Y eso sucede, porque en el mercado sistemáticamente nos sucede a todos cada vez que competimos. Siempre hay otro que quiere hacerlo más barato hasta que hay un punto de ruptura y es el de riesgo, y es el servicio no se puede prestar, que es lo que comentas tú. Pero hay un punto, porque las márgenes siempre los vas manejando en función de determinados elementos y hay otros que simplemente tienen un punto de inversión. Quieren crecer, quieren posicionarse. El riesgo. A lo mejor de la primera inversión que hizo el banco hace el año 2011, y que era una inversión de software o cualquier tipo de historia, que nosotros ya, siendo yo poniéndome desde el punto de la empresa, algún tipo de inversión que nosotros ya tengamos hecho, o bien sea el camino, ya lo han optado directamente en el propio banco, o simplemente la sistematización que se le planteó al propio banco, a lo mejor si a la hora de incrementar un 20% más lo que es el propio banco en sí, argumentar ese 5% simplemente en conocimiento, el camino ya ha hablado, que es decir que a lo mejor la competencia no puede, sería la diferencia con la competencia, la competencia tendría que andar, deshacer el camino que yo ya tenía andado, para no andar el suyo. Sí, bueno, al final también los clientes acaban cogiendo su propio conocimiento de funcionamiento, herramientas y su dinámica, pero es así, a mí lo que me ha llegado a pasar, y no una vez, es que incrementando un 40% el uso de determinados productos, me pidan un 50% de descuento sobre lo que pagaban, y eso no es un 30%, un 20%, es bastante más, y la competencia lo quería hacer, y se encontraba encantado, y ellos se encontraban seguros con la decisión, vaya a salir o no vaya a salir, fue fácil, porque luego hay un punto de riesgo, hay un coste de oportunidad, y tienes que jugar con esto también, información que nosotros debemos tener, es decir, si van a hacer una sustitución de nuestros productos, y nuestros productos son críticos, se la van a jugar o no se la van a jugar, podemos manejar nosotros eso, esa información, como uno de nuestros elementos de fortaleza en la negociación, que a lo mejor no pueden desinstalarlo tan fácilmente, es un producto que está en producción, que tiene una utilidad y una funcionalidad muy elevada, y que no los que están arriba dicen que naranja es de la China, que es un riesgo muy elevado y que puede repercutir en costes ocultos, como la caída de un sistema y la falta de gestión, o la falta de transacciones, de monitorización de transacciones o de caída del sistema, que al final es un efecto económico muy muy grande. ¿Por aquí? Bueno, perdona. ¿Es una sustitución de la tecnología actual o es una ampliación? No, en nuestro caso es una ampliación, la cuestión es, si quieren reducirlo un 5%, si estamos en competencia o no estamos en competencia. Ya. Yo lo digo porque la primera pregunta lógica sería, ¿vale, pero los mismos modelos que se instalaron hace 3 años, modelos nuevos? Porque si son los mismos modelos, siendo que creo que es decir, creo que es, claro, 3 años, no bajó un 5 o bajó un 20% de lo que varía entonces. Entonces, por ahí puedo darme un cuello de negociación para decir que vale. Sí, la cuestión es si el producto que estamos vendiendo vale lo mismo o vale más, porque no hay nombre de compañía en el caso, pero en muchas ocasiones nosotros partimos con un valor, incluso incrementos de precio del valor de nuestro software, por eso pasa en muchas compañías, lo mismo que hay de bajada y de incremento, depende, lo que hacen muchas compañías como IBM, con los grandes sistemas, con los mainframes, incrementar la potencia para no variar el precio y en cadena lo que afecta es un incremento del coste del software. O sea, al final todo juega, son variables muy complejas, en esto estamos tratando de hacer un punto de análisis muy sencillo, es si costasen lo mismo, si quieren pagar menos, ¿qué tenemos que averiguar para entender qué motivación tienen? ¿Y si es viable o no? ¿O somos fuertes o no somos fuertes? ¿En qué punto de partida estamos en la negociación? Entonces, tenemos que saber cuál es nuestra competencia y a qué nivel de desarrollo. Si hay competencia, ¿quién es? Claro. Si hay competencia, ¿quién es? ¿Quién está rondando? Porque normalmente hay. ¿Alguna cosa por allí? Sí. ¿Quién te trae igual cuál es la objeción para que el primer lugar va a ser de tres años o de tres años? ¿Tendrías que diría el problema? ¿Intentaría, por si hubiera resuelto eso, y a otro? ¿Por ahí atrás? Nosotros habríamos planteado, primero, en vez de tres, si no son un año, y con objetivos ampliarla a tres. O sea, considerar más de un año, en el caso de descubrirse unos objetivos o un adiós de software, que ahora, yo, por lo que comentas del software, no sé si en la empresa hacemos un imágenes de nuestro producto o lo que nos indicamos, sino que sí, no. ¿Intentaría un curso de formación o modificar tanto el programa para que la gente se adicue tanto en su uso y que luego no quieran cambiar? Eso es lo complicado que dice que es la formación a todo un banco. Todo el personal va a un sistema de gestión y lo complica. Entonces, detallándolos, con un software que ellos tengan que vender, que reparte la formación, que hayan los que han cogido, pues se han cumplido los objetivos y no creo que quisieran cambiar. Eso sucede. Cuando tienes productos muy metidos en el sistema, como comentábamos antes, si consigues que tu producto está muy metido en la producción, es muy difícil que salga. Lo cual no es imposible. La competencia siempre existe. La cuestión es a qué coste. Y ese es el riesgo. ¿Por aquí alguna cosa? Una de las cosas que habríamos planteado es intentar averiguar lo que va a dar la empresa. El valor real, el valor percibido de ellos. Sí, sí. Es muy importante. ¿Cuánto le hablamos? Ah, bueno, también cuantificarlo. Cuantificarlo. Muy importante. Muy, muy importante. ¿Alguna cosa más por detrás? ¿Tienes? Bueno, yo mi operativa a la hora de recoger la información es básicamente analizar cuáles fueron las variables más importantes de negociación del anterior contrato. Recojo toda la información que tengo en el anterior contrato, todas las variables, incluso las económicas, las concesiones contractuales y miro cuáles son los objetivos del cliente de esta nueva renovación y cuáles son los objetivos que plantea mi organización que pueden ser diferentes de los que tenía anteriormente. Es decir, mi organización puede plantearme un negocio a tres años pero exigirme que el primer año tenga un incremento de facturación muy superior al anterior y a lo mejor interesa, o consigo cambiar la posición de mi compañía para que el negocio en vez de tres años sea un año. Porque cuadre, ¿no? O sea, al final tengo que entender bien cuáles son los objetivos de la compañía y cuáles son los objetivos del cliente y cuáles son nuestros objetivos. Yo miraría una segunda cosa después, es cómo está la organización del cliente. La organización también cambia, las directrices cambian, la estructura cambia. Averiguar cómo es la organización y cómo ha variado me parece también muy importante porque ahí tenemos criterios también de decisión. Validaría lo que estabais comentando, es decir, qué uso tiene nuestro software, qué ahorro directo tiene, pues entonces ya estaríamos en otro punto de información importante y es la cuantificación del valor de nuestra solución y luego la percepción de valor por su parte. Miraría si realmente los productos que tenemos están en riesgo, o sea, están en riesgo, son fuertes o no son fuertes. Si son débiles, mi posición de negociación va a ser mucho más blanda. Si son fuertes, mi posición de negociación será más fuerte. Quizás es más importante para ellos cerrar un acuerdo que para mí, que es uno de los elementos fundamentales. Entonces, con toda la información desestructurada, el siguiente paso es empezar a organizarla, estructurarla y trabajarla. Si queréis, continuamos con la sesión. Bien, la negociación yo normalmente la establezco en tres fases. La fase de análisis, la fase de planificación y la fase de discusión. La fase de análisis, como estábamos viendo antes, en la recogida de información, establecer, como comentaba antes, una recogida lo más estructurada posible de la información que tenemos del contrato anterior, del contrato presente, de lo que ha variado la organización, de las directrices nuevas de la organización, nuestra posición comercial, la fortaleza de nuestros productos, etc. Luego organizaría toda la información de forma más estructurada, pero ya podría empezar a establecer relaciones entre ellas. Pensaría qué valor tienen y, muy importante, revisaría nuestra posición, qué posición tenemos respecto al cliente con toda esta información y cuál es la posición del cliente. Porque al final tenemos que el camino está entre estos dos puntos, el nuestro y el suyo, y entre medios tenemos que encontrar el acuerdo. En términos de planificación, pues estrategia. La estrategia es una estructura organizada de acciones para conseguir un objetivo. Una vez que tenemos la información y que la información es lo más válida, correcta y fiable posible, podemos empezar a establecer una estrategia que nos lleva a desarrollar un plan de acción y un plan de cierre. Yo normalmente, yo no soy, a pesar de ser una transparencia, no soy muy amigo de las transparencias, de los PowerPoint y demás. Lo que normalmente hago es estructuro el análisis en una tabla Excel en la cual pongo todos los puntos más importantes de la negociación, los que yo considero más importantes, unos cuantificables y otros cualitativos. Es decir, puede ser que sea una referencia mundial en mis publicaciones y yo pueda decir que CEIM es una referencia de mi proyecto. Pues a lo mejor eso tiene valor para mí, no lo tiene para él. O una cuestión muy tonta que a los financieros les gusta mucho. El contrato termine un día antes del año fiscal si va a empezar el año siguiente o de un trimestre. ¿Por qué? Por temas de contables, de reconocimiento y demás. Pues a lo mejor a ellos no les afecta mucho y a mí sí, puede ser un elemento de negociación porque en las organizaciones complejas hay dos tipos de negociación, con el cliente y el interno. Establecería todo este listado de aquello que considero que es importante. Establecería en una columna cuáles son los objetivos que yo marco. Tres años, dos años, un año, cinco años. Y lo compararía en la de al lado con qué es lo que espera el cliente, qué es lo que yo sé ahora mismo que quiere el cliente. En este caso, un año, una reducción de 5%, etc. Y establecería mi objetivo final, es decir, qué sería capaz yo de ceder en la negociación y qué espero que cedan ellos. Y establecería estas fases, de lo que yo estimo que tengo que ir cediendo. Al final la negociación no es yo llego, me siento, le digo lo que yo quiero, el otro me dice lo que quiere y cerramos. Y ya está, y nos vamos. No, es un proceso de tensión constante porque primero tenemos que identificar cuál es la posición de ellos, cuál es su límite de negociación. Sabemos cuál es el nuestro y entre medias, todo lo más cerca que lo dejemos a nuestro lado es más negocio que nos quedamos. Siendo un buen acuerdo, estando dentro de esos límites. Por tanto, esa interacción nos va a permitir saber y acercarnos más a nuestro extremo de una buena negociación. Que salgamos contentos todos, pero nosotros un poquito más si puede ser. Y esto es un poco como lo trazaría. ¿Por qué un plan y por qué una planificación? ¿Por qué estas estrategias y este plan de acción? Porque me permite medir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Si he evaluado demasiado un criterio, resulta que no lo es. Es decir, si yo estoy peleando por que sean tres años y ellos podrían firmar cinco, pero querrían un 5% de descuento. A lo mejor yo prefiero esos cinco años que me permiten un compromiso a largo plazo con el cliente. Esas cosas las vamos averiguando también en todo el proceso de negociación. Forman parte de otro de los elementos fundamentales que veremos más adelante, que es la comunicación. Y la discusión. Antes lo estaba viendo cuando estábamos comentándolo, cuando comentando qué punto de partida en la información necesitamos para empezar a construir la negociación. Muchas veces partimos con puntos prefijados, o sea, preestablecemos un criterio, nuestra posición y la posición que creemos y esperamos del cliente es X. Y cuando llegamos a la negociación nos encontramos que es diferente. Pues no, la realidad es que tenemos en términos de discusión tenemos que entender la otra parte y tenemos que empatizarla. Que no la compartamos no significa que no sea una posición inteligente y correcta. Pero incluso si no la compartimos y no es correcta no debemos implicarnos emocionalmente y destruirla. Porque romperíamos la negociación. Tenemos que intentar empatizar al máximo, entender cuál es la posición y llevarlo bajo los ciertos criterios para que entienda por qué la nuestra es válida y que la nuestra siendo válida también es válida para ellos. Y la comunicación, como comentaba antes. Que la comunicación diría es prácticamente transaccional, está en todo el proceso y es muy, muy, muy importante. Muy importante, ya lo veremos en gestos, en silencios, en información que vamos a comunicar, en absolutamente todo. En una comunicación escrita y una comunicación verbal, una escenificación que también es no verbal o gestual. En fin, es muy, muy importante. Dentro del proceso de negociación hay un método, un análisis que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Es el proyecto Jarabar de negociación. Esto está desarrollado en Harvard. Se hizo un equipo específico para trabajar sobre el conocimiento de la negociación y establecieron una serie de premisas que a mí, personalmente, cuando las leí, me parecieron muy, muy interesantes y me gustaría compartir con vosotros. La primera es separar la persona del problema. Al final, somos personas las que nos sentamos a negociar, afortunadamente, pero siendo personas tenemos que entender que lo que se traslada o el problema que se puede generar o lo que estamos discutiendo no forma parte de la persona. La persona la está discutiendo. Incluso si es nuestra propia empresa, debemos separarnos de cómo nos puede afectar. En una negociación es indudable que metemos mucha emoción por lo que nos jugamos, por lo que discutimos, por tener el éxito o no tener el éxito, nos lleva a una situación de tensión. Por tanto, debemos intentar separarnos, debemos separar también de la otra parte la persona del problema que vamos a discutir. Hay que centrarse en los intereses, no las personas. Es decir, al final, ¿qué interesa a la compañía? ¿Qué interesa a mí? Las personas tienen otros intereses, otras motivaciones. Tenemos que entender las de las personas y tenemos que entender las de las organizaciones. Como comentaba antes, las soluciones no son únicas y definidas desde el comienzo. Las negociaciones llevan a soluciones muchas veces que son completamente creativas y que de posiciones completamente diferentes nos llevan a la resolución y a una negociación que parecía imposible de resolver. Y luego, criterios objetivos. Cuando empezamos a cuantificar desde el comienzo y tenemos unos criterios o por lo menos podemos evaluar numéricamente, podemos establecer criterios objetivos de análisis. Es decir, si yo estoy regalando como ellos pedían, yo tengo un 20% más de uso, el 20% más de uso vale, pues si están haciendo un millón de facturación, 200.000 euros al año. Pues si 200.000 euros al año vale un 20% y yo te lo doy, obviamente te estoy regalando ese valor dentro del contrato y por tanto, no es discutible. Tenía un valor objetivo que te estoy regalando y que tiene que tener un valor para ti. O sea, establecer criterios objetivos si es posible desde el comienzo. Bien, entrando las personas, como comentaba, separar las personas del problema, comunicación fundamental y ahora entramos en comunicación, en detallar un poco más elementos importantes dentro de la comunicación y la empatía. De nuevo, para mí muy importante es tanto la información como la comunicación, como el entender la posición del otro. Parece muy reiterativo, pero en realidad es muy muy importante, insisto, discutimos personas, debemos entenderlas aunque no compartamos lo que nos están diciendo. Y en esto entramos en la comunicación. No sé si lo veis, sí. Siempre que hablemos tenemos que hablar con un propósito, no podemos hablar por hablar. En una negociación cuando nos sentamos a hablar con la otra persona debemos saber qué es lo que queremos transmitir y para eso, insisto, hay que volver hacia atrás, hay que preparar las reuniones, hay que llevar la información estructurada y hay que hablar con un propósito, con un objetivo. Todo lo que digamos y lo que vamos a transmitir debe estar en nuestra cabeza, debe tener en nuestra cabeza un objetivo. Y en esto, a mí me hacía mucha gracia una entrevista que hicieron a Nadal lo digo por la preparación y por llevarlo todo muy estructurado. Nadal cuando ganó el primer Roland Garros le preguntaron cómo se sentía, porque él no parecía nervioso, que si estaba nervioso y yo decía sí, sí, yo estoy muy nervioso. Y entonces le preguntaron ¿y qué haces tú cuando estás muy nervioso? Siempre hago el golpe que mejor me sale, nunca me invento otro. ¿Por qué? Porque si sabemos perfectamente qué resultado puede tener es más fácil que lo podamos conseguir. Entonces un poco preparamos y con la información que preparamos estructuramos qué es lo que queremos decir. Automatizamos, porque en la negociación nos van a surgir un montón de variables no controladas. Cuanto más llevamos controlado más fácil va a ser que centremos nuestra energía en ello. Yo no sé vosotros, yo en todas las negociaciones voy nervioso. No voy histérico, pero voy nervioso. ¿Sabéis que hay una curva de rendimiento? La curva de rendimiento establece que el punto álgido de tensión te permite el mayor nivel de concentración, de agilidad. Pues hay que buscar ese, ni antes ni después. Si vas nervioso es más fácil que si no llevas estructura a la información hables sin sentido, discutas, te enfades, etc. O salgas de la reunión sin haber cumplido el objetivo que ibas buscando y jiji, jaja. Ese no es el propósito que llevas en la mayor parte de las reuniones de negociación. Escuchar activamente. Ese es otro proceso y forma parte también no solo de la negociación de todo el proceso de venta. Hablar y hablar y hablar es un problema. Lo más inteligente siempre es escuchar. Escuchar qué es lo que necesita el otro, escuchar qué quiere, preguntarle, hacer, como decíamos antes, con cierto propósito qué es lo que queremos nosotros averiguar, pero hay que escuchar. El 90% del tiempo hay que escuchar. Gestionar el silencio es también muy importante. Cuando estás en una reunión mantener el silencio, saber callar, o sea, aguantar este impas en el cual quieres decir algo, la tensión te llama a decir algo y esperas a que el otro hable primero, es fundamental porque va a darle al otro una imagen de que tú tienes fortaleza y control sobre lo que estás diciendo. Como comentábamos antes, que hablas con un propósito y que le escuchas. Y cuando no tienes nada que decir, no tienes nada que decir. Punto. No hay que hablar siempre. No tienes por qué saberlo todo. Y esto Groucho Marx decía que es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y demostrarlo. Si no sabes, te callas, esperas, escuchas y sigues a la siguiente. Y punto. Ya se resolverá. Controlar las emociones. Esto lo hemos comentado antes. Llegas a una negociación, estás nervioso, pues lo que tienes que intentar es controlarla. Hay formas muy artificiales, mi recomendación es intentar en todos los procesos de negociación respirar, concentrarte, tener seguridad en que has preparado el escenario de negociación de forma adecuada y visualizar que te va a salir bien. Y de esa forma, yo creo que es lo que hacen la mayor parte los deportistas de élite. Visualizan que van a hacerlo bien, pues tú visualizas que lo vas a hacer bien y te da un punto de tranquilidad al afrontarlo. Muy importante controlar las emociones. Ignorar las negativas injustificadas. Comentábamos antes con la empatía y hay veces que uno dice no, pues es que no me da la gana. Pues no te da la gana ¿por qué? Porque no me da la gana. Entiendo que no te dé la gana, pero en toda acción hay un propósito. Me tendrás que decir por qué no se puede hacer de esta determinada forma. entenderle y llevarle hacia su punto pero no aceptarlo o ignorarlo directamente. No entrar en ello. Las otras personas a veces también se ven controladas por sus emociones y por sus negativas. Han podido tener un mal día. Lo ignoras, ese punto queda fuera en esta reunión. Siguiente. Gestionar la comunicación no verbal y en esto en una mesa de negociaciones incluso cuando entras a una mesa y una de las cosas que hago cada vez que entro en una reunión que no es una sala de reuniones que es el despacho de algún directivo es preguntar antes de entrar preguntar dónde se sienta. Lo primero. Primer gesto. Pues si llegas y te sientas en donde se sienta él todos somos muy maniáticos igual no le gusta. Llegas, preguntas. La siguiente es sentarte. Nada más sentarte saludar mirando los ojos. Comunicación gestual. Seguridad. No tienes miedo de que él sea el que pague y tú el que quieres cobrar. O tú el que quieres vender y el que quiere comprar. Hay veces en que entramos en negociaciones en una situación de más o menos. No. Las negociaciones como comentábamos antes buscan un único objetivo. El de ambos. Diferentes puntos de vista pero el mismo objetivo. Por tanto son negociaciones de uno a uno. Nos sentamos miramos y escribiendo. Si hemos terminado la negociación hemos visto que está bloqueada una cosa tan sencilla como cerrar un cuaderno y poner un bolígrafo encima está enseñando a la otra parte que no vas a seguir con la negociación. Que así de esa forma no vas a seguir. Hay muchos elementos que le están haciendo entender a la otra parte lo que tú quieres que se entienda dentro de la negociación. No tener prisa fundamental. No hay prisa. La prisa la te puede tener él entonces fenómeno que lleve el ritmo porque entonces estaremos recogiendo una mayor cantidad de información entendiendo mucho mejor la situación. Nunca hay que tener prisa no hay que demostrarlo aunque la tengamos porque el tiempo es un factor clave en todas las negociaciones. y respetar los límites ajenos y defender los propios. Volvemos otra vez a la empatía muy insistente pero de verdad que para mí es muy importante porque además te ganas un punto de respeto la otra parte va a entender respetas lo que él dice y va a respetar lo que dices es un procuo moral. Y en este punto hay tres formas de manifestar las comunicaciones agresiva sumisa o asertiva en cuál queremos estar nosotros porque todo lo que veamos lo que hemos visto antes va a determinar si queremos enfrentarnos porque pensamos que vamos a llevar la razón y vamos a ir con una negociación muy agresiva si pensamos que vamos a perder mucho y vamos retirándonos y dejándole campo al otro es decir hasta el punto mínimo en el que nos resulte irrazonable digamos sí sí bueno pues vamos a negociar y hemos perdido todo nuestro margen de mejora respecto a la posición el umbral mínimo o somos asertivos intentamos entender la posición del otro las motivaciones del otro defender las nuestras y buscar un punto de equilibrio que maximice el éxito de la negociación intereses otro de los puntos que comentábamos en el proyecto Harvard de negociación hay que centrarse en los intereses y no en las posiciones conocer objetivos y motivaciones en esto insisto también hay veces que las motivaciones incluso nuestras respecto a la negociación no coinciden con las de nuestra organización respecto a la negociación y un ejemplo puede ser para vosotros que sois empresarios vuestra organización y las necesidades de éxito y de venta que podáis tener en un determinado proyecto y la posición que podéis tener vosotros personalmente respecto al cliente que sea un amigo un conocido una persona referenciada no queréis quedar mal pero necesitáis que vuestra compañía cierre con el máximo de éxito posible hay que entender bien las motivaciones de la otra parte lo mismo esto es fundamental objetivos nuestros objetivos de la otra parte que los puede tener y muy importante las opciones de beneficio mutuo antes comentábamos cuando estábamos estableciendo qué es lo que queríamos cuál es el acuerdo que queríamos llegar estábamos pensando en vez de buscar información uno de los ejercicios que hemos hecho anticipándonos es buscar la solución y esto es lo que nos sucede muchas veces inventamos opciones inventar opciones no es natural de forma natural no sale esto es así es muy sencillo es muy impulsivo hacemos juicios prematuros muchas veces de la solución que estamos proponiendo incluso soluciones que pueden ser muy creativas automáticamente tienen un juicio creado o un prejuicio solemos buscar respuestas únicas como si una solución solo tuviese o sea un problema solo tuviese una solución y no es verdad hay muchas soluciones presuponemos un valor fijo dentro de la negociación o dentro del resultado o de la propuesta que queremos hacer no no suele haber casi nunca un valor fijo y pensamos en solucionar su problema no el problema o sea pensamos que el problema no es nuestro no cuando él tiene un problema lo tenemos nosotros y cuando nosotros tenemos un problema lo tienen ellos y es así como lo tenemos que hacer como lo tenemos que entender ¿qué debemos hacer? pues separar el acto de inventar opciones de crear opciones de juzgarlas y uno de ellos es el brainstorming el brainstorming lo que hace es poner un montón de soluciones y luego ya las evalúas pero sin ningún tipo de prejuicio estás lanzando la mayor parte de las soluciones y es un ejercicio espectacular en términos de generación de soluciones de propuestas ensanchar las opciones que se encuentran en la mesa en lugar de buscar una única respuesta intentar buscar varias yo lo que suelo hacer cuando preparo una negociación es establezco diferentes escenarios de negociación y me imagino todos intento imaginarme todos los posibles escenarios que se me vienen a la cabeza con dos objetivos primero intentar anticiparlo y segundo objetivo evitar la tensión que me puede provocar una situación de incertidumbre si tengo todos los escenarios seguramente serán variaciones de algunos escenarios y ahí sí tengo flexibilidad para poder hacerlo yo soy una persona en esto bastante limitada no soy rápido de pensamientos cuanto más preparado lo llevo mucho mejor y por tanto me permite generar estos escenarios varios muchos una mayor flexibilidad a la hora de poder alcanzar el acuerdo buscar beneficios mutuos objetivos todo el mundo siempre habla del win-win y demás si hay una negociación que se lleva en la que yo salgo bien y tú sales mal porque te estoy coercionando a una solución o como comentábamos antes porque tenemos un producto muy fuerte en el cliente y sabemos que no lo van a desinstalar y estamos haciendo abuso de poder en esa gano yo en la siguiente no vuelvo a tener cliente y aquí todos estamos si es posible para hacer negocios durante muchos años y si es posible con el mismo cliente y si es posible incrementar nuestra posición dentro del cliente de él y de otros muchos y finalmente inventar formas de hacer que sus decisiones sean fáciles pues como yo mira un ejemplo de lo que estábamos poniendo de la información las propuestas 20% ¿qué pasaría si hacemos una oferta en la que ellos tuviesen una capacidad o no tuviesen una capacidad pudiesen utilizar el 20% de capacidad adicional con un ahorro de un 40% y sobre las licencias que ellos tienen tuviesen un 5% de descuento imaginemos previamente que lo que tienen ellos esté imputado a gasto y el resto es inversión es decir son dos partidas diferentes y ellos si pueden si hemos hecho bien nuestro trabajo y averiguamos que tienen inversión o sea proyecto de presupuesto de inversión somos capaces de bajar el presupuesto de gasto que es lo que están buscando un criterio lo estamos ajustando metemos nueva inversión con una rebaja de un 20% sabiendo que ellos tienen un crecimiento de un 20% y metemos nuevos productos por un 40% de descuento nuestro volumen de negocio ha crecido podemos conseguir tres años y pueden haber ellos conseguido sus objetivos y como lo trasladamos estoy consiguiendo que reduzca un 5% tu gasto y sobre la inversión que ibas a hacer un 40% te apetece que cerremos el negocio así pues más fácil que decirle que te estoy bajando el precio o que no estoy evaluando correctamente el valor o trasladando el valor de mi propuesta porque es así ellos tienen que saber previamente lo que vale y el ahorro que va a tener tenemos que intentar trasladarlo de una forma sencilla y esto hay una historia muy divertida no sé si alguno conoce el acuerdo de Padecam David seguro que Joaquín sí vosotros lo conocéis bueno es muy curioso los acuerdos de paz de Camp David juntan a Egipto y a Brasil perdón a Egipto y a Israel para llegar a un acuerdo de paz Israel intenta ser invadido por algunos países africanos y asiáticos vamos a decir árabes perdón y en este impas y en esta guerra seguro que me va a regañar Joaquín porque seguro que lo sabe en más detalle es lo que hace Israel es invadir el sur de Egipto entonces en esta situación se encuentra Estados Unidos con dos salidos estratégicos en una guerra entonces trata de llegar lo más rápido posible a un acuerdo de paz la posición de Israel es no voy a aceptar que nadie me ataque en mis fronteras por tanto invado y separo lo más lejos posible la frontera de donde está mi población la situación de Egipto es me tienes que volver mi territorio no es tuyo es mío posiciones aparentemente irreconciliables son ahora mismo se firmó el acuerdo de paz ¿cómo se llega a esa solución? bien de una forma muy curiosa moviendo las situaciones entendiendo los criterios Israel no quería volver a recibir ninguna amenaza más de guerra por parte de Egipto y Egipto quería recuperar su territorio ¿y eso cómo lo resuelven? devolviendo el territorio a Egipto desmilitarizando la zona es decir Egipto no puede tener ni una sola pistola en una franja del territorio próximo a Israel es mover las posiciones situaciones aparentemente irreconciliables llegan a un punto en el que te permiten romper y llegar a un acuerdo de paz pero es curioso firmado y tutelado por Estados Unidos y ya sabemos que en Israel le importa un pito que sea Estados Unidos que lo tutele si le cuadra le cuadra y si no le cuadra no le cuadra continuamos con los puntos que estábamos hablando antes referentes al proyecto Harvard de negociación los criterios bueno yo en esto también me trato de mover durante todo el proceso de negociación desde unos criterios lo más lo más éticos y morales posibles y uno de ellos es encontrar criterios justos e imparciales ¿por qué? porque cuando nos estemos moviendo por emociones o nos estemos discutiendo posiciones y tenemos criterios objetivos nos van a poder permitir tomar decisiones sin ser impactados por variables que no están encima de la mesa para mí criterios justos e imparciales es un elemento fundamental hay que buscarlos e intentar encontrarlos procedimientos justos lo mismo negociar con criterios objetivos es un poco reiterativo y para ello debemos formular cada asunto como si se trata de la búsqueda conjunta de criterios objetivos la negociación nos tiene que permitir que al final el objetivo que es el mismo esté alineado entre ambas partes insisto siempre va a haber un punto de tensión entre un extremo y el otro porque vamos a intentar maximizar nuestra negociación dejarlo lo más próximo a nuestro lado en este punto tendremos que intentar objetivarlo tendremos que demostrarles el valor de nuestra herramienta demostrarles el valor económico de la ganancia de lo que estamos presentando o como comentabais cualquier valoración no vamos a entrar en más detalles porque si no se nos hace un punto muy largo y no hacer la presión únicamente al principio o sea la presión de yo porque sí me lo vas a hacer mañana me tienes que dar respuesta no no solo si es necesario es decir establecer un proceso lo más lógico y correcto posible pasamos a los puntos a los límites de la negociación yo esta es la última parte de la de la primera sesión yo era igual necesitamos todos un descanso o sea que voy a decir un poquito un poquito rápido pero es una parte bastante importante los límites de la negociación lo que van a marcar es desde que en qué momento el negocio que estamos haciendo ya no es válido no nos interesa y eso tiene que ser desde el comienzo y un ejemplo puede ser si nosotros vamos a comprar una casa y tenemos varias casas que estamos viendo unas nos gustarán más y otras nos gustarán menos y algunas nos gustarán más y estamos dispuestos a pagar más por ellas pero habrá una que nos gusta y que es mucho más barata y que si esa no se ajusta en un determinado precio nos llevará a la siguiente alternativa el punto en el cual en la negociación de la casa que nos gusta el precio no baje hasta el punto que consideramos razonable en la distancia con el anterior ese margen es el que determina que la negociación que estamos iniciando ya no vale y deberíamos saltar al otro pues ese es el límite que debemos establecer y para ello ser factible práctico y atractivo debe tener un umbral mínimo que es este que estamos marcando y a partir de ahí existe un valor de reserva que es lo que podemos negociar y hacer lo que podemos llegar cuanto más bajemos en una negociación de la compra de una vivienda o de la venta de un producto cuanto más se ajuste a lo que nosotros queremos conseguir mejor pero tenemos un umbral que es el que se decide y el umbral normalmente va entre el valor que ponemos nosotros en la negociación y el que pone en la otra parte y la zona de acuerdo es esta la que estaba comentando el valor entre los dos puntos vamos a saltarnos yo creo que el ejercicio si no lo hacemos un poco más tarde en función del tiempo que vayamos teniendo no sé cómo lo veis vosotros Fran sí pues pasamos esto lo hacemos después y simplemente revisar antes del descanso es muy muy importante responder a estas preguntas ¿qué es lo que está en juego? ¿cuáles serán las recompensas derivadas de este esfuerzo? ¿cuáles son nuestros objetivos en la negociación? fundamental hay veces que iniciamos negociación sin tener claro cuáles son nuestros objetivos ¿cuáles son los objetivos de los que se encuentran enfrente? ¿cuál es la información relevante? lo que decía antes yo muchas veces establezco información que creo que es muy relevante y en el proceso de la negociación me di cuenta que no lo es tenemos que validarla tenemos que cambiarla tenemos que ser flexibles ¿y con qué alternativa externa contamos en caso de no llegar a un acuerdo? este es el umbral a partir del cual el límite mínimo a partir del cual debemos dejar la negociación si no nos vale no nos vale no vamos a perder más el tiempo ignorando incluso el esfuerzo que llevamos gastado y descanso y ahora volvemos en 10-15 minutos ¿os parece? bueno para la segunda parte que es un poco más conceptual no sé si queréis que el ejercicio que habíamos dejado aparcado lo hagamos o queréis que que hablemos de algún caso concreto vuestro y trabajemos sobre sobre todo yo el ejercicio que quería hacer era en términos de posición de cuáles son las posiciones que a veces son encontradas lo que comentábamos antes del acuerdo de paz de Camp David es un poco esto si encontramos si que tenéis vosotros alguna situación de negociación enfrentada que aparentemente es incompatible o queréis y queréis discutirlo o si queréis que sobre el ejercicio que habíamos visto antes en estas posiciones trabajemos en intentar buscar una solución intermedia y generemos soluciones haciendo en algunos casos algún tipo de brainstorming no sé si queréis trabajar en eso si queréis que vayamos a un ejercicio vuestro o algo que queréis compartir o que avancemos en los conceptos y lo dejemos un poco para el final y veamos al final si queréis que trabajemos con algún concepto en concreto ¿cómo lo veis? todos a la vez no ¿eh? jueves jueves y 8 menos 20 yo lo entiendo pero bueno yo creo que es entretenido también o por lo menos tratamos de hacerlo entretenido me gustaría ver un ejemplo en el que te encuentras con un cliente que tiene esa posición agresiva del grueso de flexibilidad en el que él no entiende que te hayan agarrado dos y hay que aceptar por tu la no sé si si tienes un ejemplo voy a poner la verdad que tú opones todas las actividades del mundo y la otra parte porque te tienen que comprar bueno a mí me ha pasado que se ponían muy tensos y que no me querían comprar y no ha habido negociación no ya ya digo ese punto sí que es cierto que normalmente cuando entras en una negociación y la otra posición tiene un o la otra parte tiene una posición muy fuerte tiende a girar hacia una posición más de integración yo la mayor parte de las negociaciones en las que me siento porque mi objetivo normalmente es negociar los acuerdos corporativos plurianuales de las grandes compañías entonces de las grandes compañías españolas entonces al final la posición es yo quiero pagarte menos olvídate y además quiero esto otro entonces esto que tú planteas que entran con una posición de presión muy grande es la primera escenificación de la negociación que yo tengo siempre 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 ¿por qué? porque al final ellos saben que tenemos que llevar a un acuerdo pero hay muchos efectos en la negociación y uno de ellos con el que se juega y hablaremos ahora mismo es la generación de expectativas si yo te estoy diciendo a ti que tú no vas a comerte un colín pues tú tendrás cuando te llegue el colín dirás qué suerte tengo pero a lo mejor había una bolsa llena sí, sí es así siempre yo tuve una reunión en un cliente de banca también en el que según yo iba a verle nada más con el objetivo de recoger información y empezar a planificar la negociación ese era mi objetivo cuando llegué había cinco personas en la sala o seis personas en la sala y dos en teleconferencia y lo primero que me dijeron cuando se sentaron todos es aquí estamos nosotros aquí está Patricio que quiere cobrarnos mucho directamente y nosotros no lo queremos pagar y esto fue como arrancó entonces yo mi objetivo yo mi cabeza mi objetivo en otro lado y en esta situación yo lo primero que dije es no aquí lo venimos a reunirnos para conseguir un objetivo que sea beneficioso para ambas compañías punto y saqué de la personalización dije tú vienes yo vengo porque ellos estaban personalizándolo o sea el juego de ellos era llevar a que yo fuese la persona que me jugaba algo y no yo lo que traté de hacer es cambiar el escenario y poner no aquí venimos a un objetivo común que es que lleguemos a un acuerdo en el que ambas compañías la tuya y la mía no nosotros la tuya y la mía llega a un acuerdo y es un poco como lo cambia y veces que te surgen de esta forma ¿no? claro separarlo un poco lo que comentábamos antes separar las personas del problema tú no eres formas parte del problema tú incluso siendo tu compañía tienes que intentar alejarlo la parte emocional ¿por qué? porque es que si no entras en la batalla yo estaba en reuniones en las cuales me cogían un papel y me decían pero vamos a ver Patricio esto lo entiende hasta mi hijo yo ¿qué haces? pues yo lo que comentábamos antes te callas esperas pasa el huracán y dices bueno y empezamos a discutir esto ¿vale? es un poco un poco la experiencia que claro no siempre es fácil porque estás que te comes la mesa en la negociación tú lo que quieres además tienes tus objetivos planteados para esa negociación y para esa reunión en concreto y te están zurrando según entras pero vamos de una forma desconsiderada ¿cómo lo haces? aquello que no está justificado como este comentario que te comentaba antes de hasta mi hijo lo entendería eso fuera no lo entiendo no me afecta ocho veces me lo puedes decir vamos a otra cosa y cuando se termina cuando esa batalla emocional porque eso también es un juego a la negociación son muchos trucos sucios de presión de intentar ponerte en una situación de inferioridad y demás pues lo que tienes que intentar es salir intentar moverte a escenarios que tú controles al final un poco lo de Nadal al final no dice ¿cuál haces? el golpe que mejor me sale pues te vas a tu posición lo vas buscando y intentas oye por cierto hasta que vas llevándolo y lo acabas encajando hay veces que lo que hay que hacer es levantarse y decir oye mira vamos a avanzar nos vamos si te parece vamos intentas salir a los ojos a los ojos con las manos cruzadas a los ojos hombre depende si me insulta eso es una falta insulto no si me insulta me voy directamente a veces dicen que nosotros sacamos la navaja si es que vienes a correr vienes con la navaja no depende de la percepción de la negociación al final mi experiencia en estas situaciones es tranquilidad no tengo prisa normalmente cuando empiezan con calificativos y con determinadas faltas cierro el cuaderno pongo el bolígrafo encima escenifico no tengo ningún interés en seguir avanzando cuando ellos empiezan a avanzar entonces vamos entonces a hablar de lo que veníamos a hablar que es muy importante porque cuando tú estableces una reunión tiene que tener un objetivo entonces si estableces el objetivo también puedes desviar estos elementos de presión hacia el objetivo de la reunión con todo esto por eso insisto tanto en que la preparación es tan tan importante porque te permite focalizar y salir de este tipo de presiones ahora las vamos a comentar porque muchos de ellos he tratado de describir una serie de trucos sucios que muchas veces nos encontramos o incluso trampas que están en nuestra cabeza de cómo nosotros nos imaginábamos que van a suceder las cosas entonces no queremos salir de ellas por todo el esfuerzo que nos ha supuesto pero es que hay una alternativa que ya es mejor que la que teníamos y la que estamos discutiendo son elementos que también están dentro muchas veces de la negociación y de nosotros y que si somos capaces de tratar de objetivar antes pues nos van a permitir avanzar de una forma un poquito más ordenada y cambiar nuestra posición pero sí yo he tenido de estas unas cuantas pero vamos una de ellas que como me comentabas tú era sacándolo de lo personal e intentando buscar el objetivo y el objetivo si me llaman y me hacen ir desde donde estaba a su oficina es básicamente porque quieren algo de mí no de mí de mi compañía esto está mal dicho de mi compañía por lo tanto si estoy ahí es por algo y hay que sacarlo sí no son muchos pero los hay los hay muy desagradables luego ya digo hay otros que son groseros pero trabajan de una forma muy ordenada y son los peores porque si te peían en un renuncio porque no lo llevas bien arreglado bien preparado vamos el revolcón que te pegan es para que salgas corriendo entonces por eso es importante todo el tema de preparación y de conocer la persona con la que vas a negociar yo tengo un caso ahora en una negociación yo no conozco la persona que va a entrar en la negociación en una parte del proceso y yo ya he buscado gente que sí le ha conocido y ha negociado con él gente de confianza obviamente que me haya dicho como es ojo no me tengo que hacer también la idea que la relación que han tenido ellos con él sea la misma que conmigo pero me anticipa determinados riesgos que me ayuden a prepararme mejor al final insisto pues lo mismo pasa con Linkedin Linkedin Facebook o sea yo cuando tengo una reunión también voy buscando quiénes son los que voy a ver si no les conozco a que a este le gusta yo que sé el heavy metal y no sé qué y le gusta saltar por trampolín yo que sé pues todo eso lo vas viendo y te haces una idea más o menos definida de cómo puede ser la persona lo que hay que salir también es del efecto halo de pensar que la primera impresión que vas a tener es la definitiva pero te ayuda a prepararte toda la información siempre te prepara para una negociación más eficiente ¿alguna cosa más? pues avanzamos porque cosas de estas que estamos comentando ahora mismo las tenía preparadas bueno resumiendo un poco lo que habíamos visto fundamental la información el método y los límites de negociación y con esto yo creo que teniendo claro estos tres principios lo demás nos va a ir muchísimo mejor y vamos a estar mucho más preparados para la negociación bueno tema de las expectativas uno de los puntos también muy muy importantes la gestión de expectativas la gestión de expectativas las tenemos en dos entornos es con el cliente cuando vamos a negociar y con nuestra organización un ejemplo es en una negociación como la que estábamos viendo de tres años un año y potencialmente más o menos o intermedio si nosotros llegamos de la primera reunión y decimos a nuestra organización que creemos que puede estar entre los tres y los cinco años y el cliente claramente va a estar uno con suerte dos pues tenemos un problema porque nuestra organización incluso si incrementamos el nivel de ingresos el primer y el segundo año o el primer año muy por encima del que teníamos previamente pero hemos generado las expectativas de que vamos a tener un contrato de cinco años considerará que el acuerdo ha sido bueno y esto es muy importante cómo transmitimos la información cómo nos la creemos nosotros y cómo la transmitimos es fundamental gestión de expectativas y cuando estamos negociando con la otra parte igual gestionamos expectativas le decimos que podemos no aceptar o que aceptamos un ejemplo pues en este sí hombre yo creo que un 20% podríamos dejar que lo utilicéis sin coste si yo llego y os voy a ver a vosotros que sois los responsables del producto y digo oye que fenómeno que nos renuevan pero hay que dejarles un 20% y me dice que no yo tengo que volver y decirle a mi cliente que no y mi cliente tiene expectativas que va a utilizar un 20% de forma gratuita entonces la negociación se va a ver perjudicada por eso digo que es muy importante la gestión de expectativas con el cliente internos en vuestro caso las internas las manejáis vosotros directamente con vuestros socios pero incluso así también puede generar conflictos y los viviréis a diario las expectativas yo en mi forma de trabajar normalmente en términos de expectativas trato de objetivar al máximo cuál es la posición que puedo alcanzar y la rebajo unos cuantos puntos y esa es la que traslado en caso del cliente lo que hago es el objetivo que quiero y un 20% un 30% más entonces ya voy generando diciendo no, no yo espero esto no, no, no y esto es lo que vais a tener no vamos a bajar nunca de este valor económico fortalezco mi posición yo sé que vamos a tener que movernos pero la expectativa que puede tener él es si estamos haciendo un millón como en el ejercicio y yo estoy diciendo no, no, no yo creo que esto mínimo un millón y medio o dos pues el cliente cuando llegue a uno 200 y ese es mi objetivo real estará encantado y yo estaré encantado pero si le digo que yo creo un millón 200 si un millón un millón 200 pues igual no llego a un millón 200 porque en su cabeza él también traslada internamente que va a llegar a uno 200 y le van a exigir una rebaja entonces un juego de expectativas unido a la comunicación es muy muy importante y como comentábamos antes la gestión de las emociones no voy a entrar mucho más en este tema pero al final vamos nerviosos siempre a las reuniones cuanto mejor las llevamos preparados mucho mejor estas situaciones de tensión en las cuales te llega el cliente y te metes una presión extraordinaria o te falta tienes que controlarlo a ti te apetecería levantarte e irte o situaciones que se escenifican muchísimo en la asociación cuando tú vas a ver al cliente para demostrar que el cliente que tu cliente o el demostrarte que tiene poder te hace esperar media hora y eso es así sucede no es a vosotros si os habrá sucedido a mí me ha sucedido un montón de veces y en algunos casos cuando os paso de la media hora me he ido y entonces he pedido después una reunión y ha sido él el que me ha llamado para pedir disculpas por tanto he perdido una mañana he perdido una reunión que podía considerar importante pero he ganado una posición de negociación diferente porque moralmente no me va a poder faltar de la misma forma si es una persona normal si es un descerebrado no no llegas a ninguno claro no pero es hay gente que es así pero se escenifica mucho el hecho de que un cliente te haga esperar de forma sistemática normalmente es la escenificación de que es el que manda si te está poniendo en una situación de negociación diferente entonces tienes que jugar con ello también tienes que estar precavido incluso en algunos momentos también tienes que jugar con escenificaciones de llegar tu tarde no muy tarde porque si quieres que te traten bien tienes que tratar bien ¿vale? pero hay que jugar con esto la gestión de las emociones en esas situaciones también es muy importante la determinación también es muy importante la determinación no solo en las fases en la negociación en sí misma en todo el proceso de venta cuando hay un proceso de venta anterior es fundamental la determinación es no vamos a aceptar que nos digan no una vez vamos a seguir intentándolo es el juego de posiciones que comentábamos antes el que una persona esté en una posición y nosotros estemos en otra posición no significa que no hay una solución para poder llegar a un acuerdo tenemos que tener determinación tenemos que seguir insistiendo y esto me decía hace mucho tiempo una cuñada mía oye que toda la gente tenemos un número de no determinado ahora hay que buscar cuál es el límite pero esto es así la determinación es fundamental tenemos que seguir insistiendo en buscar una solución no nos vale el no el no no es una solución salvo que no haya negociación pero si estamos en un proceso de negociación el no no vale hay que buscar la solución que realmente nos permita llegar al acuerdo y cuidado cuidado con las trampas los trucos sucios los trucos que pueden emplear los que hemos comentado un poco al comienzo de la sesión engaño deliberado es decir trasladar que nos trasladen datos que no son reales como comentábamos en el caso que nos digan que están utilizando un 20% de bueno que nos digan mejor dicho que van a desinstalar producto porque no lo están utilizando cuando en realidad están utilizando un 15 o un 20% más eso es un engaño si nosotros tenemos la información adecuada no nos van a no nos van a engañar ¿vale? si nosotros hemos hecho toda no pero pero aquella que no sepas la pones en cuarentena si te suena raro si al final tú tienes una lógica de información si en esa estructura lógica de información algo te falla tú vas a estar algo y buscarás esa información porque el proceso de búsqueda de información es constante entonces tendrás que buscarlo tendrás que saber si eso que te están diciendo es cierto porque no te cuadra en esa lógica ¿vale? entonces cuanto más información tengamos y mejor estructurada es más difícil que nos engañen pero existe hay gente que engaña el abuso psicológico un poco lo que comentábamos antes ¿no? o sea de aquí ha venido Patricio a engañarme a robarnos ¿no? pues no hay que salir de él hay que evitarlo hay que hay que tratar de buscar vías alternativas las tácticas exageradas de presión es decir aquí soy yo el que compro y tú vienes a ver si te compro algo no no si estoy sentado yo sé que es porque me necesitas porque en este juego en el que entramos todos hay competencia y si yo no estoy tú solo tendrás a uno y si solo tienes a uno no existe tu departamento no existe tu carece de significado de tu posición en términos de departamento de compra por tanto no no es aceptable las técnicas las tácticas exageradas de presión guerra psicológica con el ejemplo que comentábamos antes esto lo entendería hasta mi hijo pues sales te miras a otro lado y punto está no hay hay que salir de ese tipo no hay que entrar en ese tipo de batallas lo que sí hay que hacer es gestionar las emociones no entrar a a batallar porque en esta siempre sales perdiendo y tácticas de presión lo mismo es reincidir pero hay que tener cuidado hay que valorar que no siempre nos encontramos con situaciones correctas yo lo que lo que trato siempre en la negociación es de buscar como comentaba antes una posición lo más ética posible o sea yo algo que mi compañía me dijese no me lo ha dicho que me dijese que no se va a hacer no lo voy a hacer nunca no lo voy a hacer si no es correcto si es un engaño no lo voy a hacer pero no voy a permitir tampoco que el cliente me engañe me puede engañar una vez no me va a engañar más veces el problema el problema lo pueden tener ellos falta al final es un tema de pura credibilidad y es importante porque cuando tú estableces criterios éticos de negociación es muy 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 extraño que te encuentres en la otra parte que no te respondan de la misma forma pero para eso es un ejercicio para eso tiene que ver un ejercicio de transparencia de credibilidad etcétera que tienes que ganar también credibilidad como contaba antes decir que vas a hacer algo y cumplirlo pues esto nos gusta a todos no es una cosa en la negociación cuando nosotros estamos rodeados de gente que se hace previsible porque lo que dice lo cumple te permite llegar más fácil te permite entrar en un proceso de convicción mucho mayor y en la negociación es fundamental ganar credibilidad fundamental y el coste del tiempo el coste del tiempo es vital para todos es incluso ya no solo la negociación que tiene sus tiempos incluso mucho antes en el proceso de ventas el proceso de ventas son puertas que se abren y se cierran y esas las determina el tiempo entonces si se abre si somos remolones déjame que lo piense y hay una puerta abierta y no la cogemos se nos va a cerrar y si se nos cierra no sabemos cuando se va a volver a abrir por tanto el tiempo es fundamental en el cálculo de todas nuestras acciones si tenemos si tenemos oportunidad de hacer una acción que tenemos planificada tenemos que hacerla inmediatamente tenemos que aprovechar el tiempo para generar límites de negociación el tiempo es un marco claro dentro de la negociación como comentábamos antes en nuestro plan de acción debemos consensuar también con el cliente cuando debemos tener una respuesta y cuando tiene que estar ejecutado me imagino que muchos de vosotros hacéis pruebas de concepto en clientes antes de hacer la prueba de concepto preparáis una prueba de concepto para saber si el cliente está interesado en la solución cuadra con los objetivos que nosotros inicialmente le habíamos planteado en un powerpoint no sé si vosotros lo hacéis habitualmente ¿alguno de vosotros hacéis pruebas de concepto en clientes para que vean si el producto funciona como ellos esperan nadie prototipos son prototipos es que lo llevas al cliente el cliente lo prueba y si lo usa lo compra vale pues el tiempo es un elemento fundamental eso no puede estar muchas veces porque están haciendo un uso y están consiguiendo unos beneficios de él que no pueden estar a lo largo del tiempo que precisamente tienes que marcarlo y tienes que consensuar con ellos el tiempo y una de las cosas que son fundamentales cuando se hace un prototipo o un problema de concepto es el conocer la disponibilidad del cliente de presupuesto el cliente tiene que tener presupuesto para poder ejecutarlo pues es un mal endémico hacer pruebas de concepto y no saber si tiene presupuesto o no el tiempo es fundamental y el tiempo tiene un coste también y es el coste de oportunidad que también veremos más adelante hay otra historia muy 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 interesante de negociación que son los acuerdos de París asociados también a este concepto de tiempo que son los acuerdos de paz entre Estados Unidos y Vietnam Estados Unidos necesitaba imperiosamente llevar un acuerdo de paz con Vietnam y se sientan a negociar la paz entre los americanos y los vietnamitas en París la primera acción que realiza Estados Unidos con sus negociadores es llevarles a uno de los mejores hoteles de París la primera decisión que toma el grupo de negociadores vietnamitas es alquilarse una casa directamente el proceso de negociación se alargó extraordinariamente ¿qué es lo que hacían los vietnamitas? cosas tan sencillas como discutir cómo era la mesa de negociación retrasar todo el proceso de negociación al máximo ¿por qué? para extenuar al contrario ¿quién tenía prisa? una parte los otros no ¿qué es lo que hicieron? en el caso de la mesa los americanos decían una mesa rectangular los vietnamitas decían que circular ovalada en el caso de la sala de reuniones en una sala de una puerta los vietnamitas decían no hay ningún problema entramos nosotros primero los americanos no, no buscaron una sala con dos puertas así cosas tan elementales en el proceso de negociación que dilataron la negociación hasta un punto que Estados Unidos llegó a un acuerdo de paz con un enorme nivel de concesiones ¿por qué? por el coste del tiempo y por la percepción y las expectativas generadas en unos y en otros trampas decisionales también esto es lo que comentaba antes hay determinados elementos variables que afectan a cómo tomamos decisiones cómo las planteamos y cómo las recibimos una y esa es el efecto anclaje el efecto anclaje lo que viene a decir o lo que nos viene a trasladar es que el lugar al que llegamos depende del lugar al que partimos y estos efectos de negociaciones si yo presento una oferta como comentábamos antes en términos de juego de expectativas de 150 pues es más fácil que llegue a 130 si la presento de 130 y yo lo que quería de 120 pues es muy fácil que me quede por debajo y llegue a los 110 o sea el efecto de dónde llegue cómo construye cómo alargue la cifra cómo la presente va a determinar claramente el punto o por lo menos va a influenciar en el punto al que llegue porque es un efecto psicológico sí con valor con valor yo te comento negociaciones por ejemplo en mi caso porque cada uno tiene que adaptarlo a lo suyo pero yo creo que es perfectamente extrapolable nosotros cuando entramos en una negociación como te comentaba antes analizamos cuántos proyectos estamos trabajando al mismo tiempo hay proyectos que están más maduros otros que están menos maduros pero los que están suficientemente maduros que llevan un proceso de negociación diferente porque entramos en competencia con otros lo que hacemos es incorporarlos a la propuesta entonces nosotros teníamos un millón y tenemos un proyecto de 300.000 o yo que sé lo que fuese de 100 y tenemos un proyecto de 30 en el momento que los incorporamos tenemos una negociación de 130 que me elimina la competencia aunque tenga que bajar el precio ya me está eliminando la competencia porque tengo una palanca en mi negociación mayor en mi propuesta mayor ¿cómo puedes hacer crecer la oferta? en base a tu valor es decir yo que sé si tenemos soluciones de movilidad y tenemos varios paquetes de movilidad tenemos uno presentamos otro por un valor yo que sé con un descuento de 50% incrementamos valor si sabemos que lo van a valorar si sabemos que a ellos les interesa y están evaluándolo o están en un proceso de evaluación incorporamos servicios profesionales a lo mejor estamos simplemente planteando un pequeño proyecto o es un ya el proyecto está desarrollado es un incremento de licencias y nos interesa incorporar unos servicios profesionales que lo que hagan es afinar la utilización de la herramienta o dar cursos de formación y aparte te voy a dar este paquete de servicios que los necesitas hay elementos que tienes que conocer muy bien que es lo que quieres hacer y si estás en un proceso en el que estás entrando lo que tendrás que intentar en muchos casos si te es posible no siempre es posible es incorporar variables y un elemento también muy importante es si tú estás trabajando con unos precios bueno si tú lo que tienes pensado es que el cliente tiene un presupuesto de 100 y tu producto vale 180 el plantearle al cliente que tu producto vale 180 pero que le vas a hacer un descuento del tanto por ciento él también le puede poner en el punto de partida del esfuerzo que estás haciendo vale al final como si haces un 50% si él sabe que tu producto vale 180 y que estás marcando un descuento será mejor que si vale 30 o 90 y lo vas a meter en 80 no sé al final depende de las particularidades cada situación es diferente no todas se pueden englobar de la misma forma en nuestro caso en mi caso como lo hago como lo hacemos en nuestro equipo es intentando empujar proyectos incluso no maduros incorporarlos y a mí me pasó una negociación con una empresa una empresa industrial en el cual nosotros estamos negociando un contrato a la baja y la presión era muy grande para reducirlo incluso sabiendo nosotros que tenía incrementos de capacidad y ellos de consumo de uso de los productos que iban regularizando cada cierto tiempo porque tienen un modelo flexible de pago lo que incluso incrementándolo y manteniendo el umbral por encima que permitiría que tuviesen un nivel de confort querían bajar el valor del contrato entonces llegó un punto en el que nosotros establecimos un intercambio dijimos bueno tienes un proyecto que estás trabajando en términos de monitorización nuestra competencia en ese momento era IBM sácalo y colócalo en la mesa de negociación y haremos una oferta mucho mejor y es lo que hicieron al final conseguimos lo que ellos querían en términos de objetivo de reducción de valor y el incremento de valor para nosotros en términos de ingresos totales estábamos en competencia estábamos en competencia estábamos compitiendo para ver quién se lo llevaba la competencia era IBM estábamos nuestra compañía y lo que hicimos fue sacarlo y colocarlo en la negociación global y de esta forma cerrar un negocio mucho más atractivo para nosotros y que cumplía con los criterios que tenían ellos no estaba maduro el negocio estábamos en un proceso de como llamáis vosotros de prototipo estaban evaluando si nuestra tecnología cubría los mínimos y a partir de ahí empezaría a llegar todo el proceso de petición de presupuestos y contratación entonces nosotros lo que hicimos fue intentar acelerar el proceso de evaluación llevamos mucha gente técnica para que hiciese toda la puesta en preproducción del producto y una vez que demostramos que funcionaba incorporarla o por lo menos forzar para que se incorporase en la negociación ¿y el plazo de entrega? sí, bueno el software el plazo de entrega es inmediato lo que es es el proyecto luego hay un proceso de integración en el software la firma del contrato es automáticamente la puesta en disposición del software no, no no nuestro software el proyecto de ellos la evaluación de ellos discúlpame no me he explicado bien ellos en su evaluación en su proceso de evaluación sabes que los procesos es pues vamos a hacer un piloto pongo el prototipo en prueba veo que cumple mis criterios técnicos y una vez que cumple mis criterios técnicos hago un pequeño pliego lo lanzo hacia compras y que compras le pongo un precio con mi presupuesto y lo lanzo pues nosotros lo que hicimos fue ese proceso de evaluación de las herramientas en concreto la nuestra acelerarlo ver que cumplía todos sus requerimientos técnicos y automáticamente forzarlo para ponerlo en la negociación e incrementamos el valor del contrato esa fue una de las jugadas ya digo depende un poco de las negociaciones hay veces que se puede y hay otras veces que no se puede varias negociaciones exacto aceleramos uno para incorporar la negociación para acelerarlo exacto y poner tener toda la negociación al mismo tiempo al final en cualquier proceso de negociación cuanto más volumen hay mucho mejor ellos van a tener que negociar igualmente si no nos tienen que pagar a nosotros tendrán que pagar en este caso IBM y lo que hicimos fue evitar ese juego ellos obtuvieron un beneficio en ambos partidas en la nuestra y en la negociación de la otra cubrían sus objetivos en términos de compras pero al final es esto ¿cómo añades valor? pues de esta forma o en el caso de este cliente pues lo que dijimos es tú utilizas de forma sistemática esto tendrías que pagar esto de aquí si bueno nosotros lo que conocíamos es que ellos estaban a ver nuestra gente de preventa y la gente de venta estaba ya trabajando en ese proyecto en un proyecto en un potencial proyecto en esa evaluación ¿vale? lo que hicimos fue acelerar la validación de la tecnología y una vez que ya está ok pues lo subimos para negociar cuando haces una negociación y no pierdes digamos pierdes tus objetivos pero llegáis a un acuerdo ¿cómo te enfrentas luego a una segunda negociación si postura ya está delimitada porque ya la sí sí pero ¿cómo te puedes enfrentar y aquí una fortaleza en una segunda lo primero lo primero es que trato de aprender o intento entender por qué mis objetivos estaban mal planteados internos es decir si mi compañía aprueba una negociación que me dijeron que no era aceptable yo tengo que entender si estaba bien evaluado por mi parte o no ser la primera porque probablemente había un error mío en la evaluación de los objetivos de la compañía ¿vale? ese es el primero pero es cierto es así y es un aprendizaje cuando haces una mala negociación en la siguiente vas debilitado sí, sí y es así ¿cómo lo haces? construyendo desde ese momento hasta la siguiente negociación valor tú como persona la relación con la persona con la que has negociado o sea tienes que construirlo todo de una forma diferente pero es cierto que partes de una situación peor pero normalmente lo más importante es un objeto de reflexión ¿no? igual no hemos sabido o yo no he sabido entender lo que quería la compañía porque la compañía me ha desacreditado en la negociación y eso en las grandes multinacionales suele suceder no es ninguna tontería que te desacrediten porque al final hay otros objetivos arriba que tú no llegas a entender por eso es tan importante en mi caso porque es una gran compañía pero en los vuestros es entender cuál es vuestro límite cuáles son los objetivos en la mía es que si yo no entiendo qué hay por arriba y qué objetivos tienen puede llegar a suceder que me desacrediten en una negociación porque a ellos les venga bien pero no es lo que previamente se había establecido pero sí, sí soy completamente de acuerdo hay otro otro efecto y es el de los costes sumergidos y en esto es un error en el que caemos también de forma sistemática cuando llevamos mucho esfuerzo invertido en una negociación o en una venta o en una preventa tratamos de pensar que lo tenemos que cerrar como sea que ya hemos empleado tanto tiempo y tantos recursos en ese proyecto que tenemos que cerrarlo que no hay no hay otra forma y en cambio si hemos hecho bien nuestros trabajos nuestro trabajo puede ser que el límite de la negociación que habíamos establecido esté ya rebasado porque hay otras alternativas mejores y esto es lo que hay que romper y esto es un ejemplo muy 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 visible es el de la bolsa en la bolsa va perdiendo una compañía el valor de las acciones tienes que salir cuanto antes yo que sé el ejemplo que me viene más rápido a la cabeza es el de Bankia Bankia está bajando las acciones una barbaridad el que no salió tenía acciones que eran papel que no valían nada o sea hay un punto en el que tienes que entender que tienes que salir porque si no vas a perder mucho más o porque tienes una alternativa mucho mejor y eso hay que tenerlo claro y esto está también en nuestra cabeza y la forma de intentar prevenirnos de ello es de nuevo haciendo muy bien nuestro trabajo previo el trabajo de casa tener que saber cuál es nuestro umbral mínimo y a partir del cual no nos interesa seguir negociando por mucho esfuerzo que hayamos desarrollado porque además hay otro elemento que es el coste de oportunidad si seguimos allí y seguimos perdiendo el tiempo estamos perdiendo una oportunidad de venta o negocio en otro lado y finalmente el efecto marco y es esto es en función de cómo este efecto es en función de cómo hacemos la pregunta obtenemos una respuesta y en una negociación puede ser te va a costar 100 o vas a tener unos ahorros de 50% de un 30% sobre tu presupuesto pues te va a costar 100 que no está aplicando ningún valor o diciendo vas a tener unos ahorros de un 30% que probablemente esté alineado con su objetivo la afirmación es completamente diferente y el efecto que tiene la persona en frente es directo y además este efecto es un efecto demostrado en muchos experimentos en los cuales se hacían preguntas a un determinado grupo de población de una determinada forma o de otra y acaban respondiendo cosas tan curiosas como parece que era si hay 600 personas que están enfermas tienes la posibilidad de con este medicamento salvar al 66% si no o un grupo de población que está infectada este producto es capaz de salvar a 600 este otro mata a 200 es capaz de salvar el 66% este otro mata a 200 ¿cuál eliges? pues la mayor parte dice no mata a 200 el 66 es una probabilidad muy lejos pero si cambias la forma de hacer la pregunta cambia completamente la respuesta siendo el mismo contenido al final el efecto marco es importante pero es una cosa a tener en cuenta no es simplemente para que veáis la importancia que tiene la comunicación el costo de oportunidad es lo mismo es cuando designamos un costo de inversión de recursos disponibles a una determinada negociación o un determinado proceso lo estamos dejando de emplear en otro por tanto es lo mismo que decía antes cuando estamos analizando presupuestos perdón presupuestos cuando estamos realizando pilotos en un cliente pues hombre al final si no tiene presupuesto resulta que cumple técnicamente hemos perdido oportunidad de venta en otro cliente en la negociación pasa lo mismo como comentábamos antes hay que irse cuando tenemos una alternativa mejor y muy importante muy importante tener en cuenta hay que responder a quien es a quien necesita más y de los dos de las dos partes cuando nos sentamos a negociar nosotros con la otra parte hay un punto si somos capaces de discernirlo es quien necesita más a quien y en esto un poco comentábamos antes si nuestro producto es un producto muy fuerte en el cliente pues probablemente nos necesite más a ellos ellos a nosotros no podemos hacer una posición tener una posición de abuso pero nos va a ayudar mucho en la negociación luego desde mi perspectiva y yo creo que es también una sistemática en la negociación no hay que mentir como todos sabemos los repillantes son mentirosos que un cojo lo que digas hoy si está mal si estás tratando de mentir te lo van a cazar mañana y pierdes credibilidad y en el momento que pierdes credibilidad la negociación se va a la mierda no hay nada no vale desaparece la negociación porque pierdes la credibilidad absolutamente y manifestar y otro elemento muy importante y esto venía también asociado a la comunicación manifestar prisa es mostrar debilidad nunca nunca demostremos por mucha prisa que tengamos por mucha ansiedad que nos genere nunca demostremos prisa porque automáticamente ellos van a percibirlo y van a forzarnos a reducir nuestras expectativas de una forma radical y esto sucede por ejemplo cuando termina el año fiscal estamos en los cierres famosos y necesitamos meter proyectos como sea si ellos perciben que tenemos prisa en el cierre nos van a exprimir hasta la saciedad y a lo mejor a nosotros nos interesa más el doble en enero que la mitad en diciembre por tanto oye a mí me interesa mucho cerrarlo en diciembre pero depende de en qué condiciones si no tendrá que esperar a enero es muy muy importante había preparado otro ejercicio no sé cómo vamos de tiempo como qué queréis que hagamos sí bien yo casi diría o yo no sé si este porque de trampas decisionales yo casi lo diría lo podemos hacer de forma dinámica porque lo que sí podemos hacer es en grupos mirar en situaciones que tenéis vosotros de negocio qué trampas decisionales veis que podrían estar dentro de esas negociaciones o estas ventas que esté realizando quizás sea más divertido yo lo había preparado respecto a esto pero parece más divertido si es algo que es vuestro entonces si queréis podemos ver repasar un momentito de las trampas decisionales los mismos grupos que estábamos antes lo que hacemos es que vemos hacemos un ejercicio con un ejemplo de una persona del grupo y de las trampas decisionales vemos dónde puede haber alguna que estemos incurriendo y la comentamos ¿os parece? pues nos damos cinco minutos para hablarle otros cinco para discutirlo con cinco minutos lo habléis entre vosotros lo ponéis a limpio y nos ponemos con ello pues yo creo que por la hora que es y yo creo que ya estáis un poco cansados yo iba a pediros dos cosas bueno comentar un poco el resumen de toda la sesión del proceso de negociación análisis planificación discusión los cuatro conceptos básicos que comentábamos del proyecto Harvard de negociación personas intereses criterios y opiniones y los puntos que yo creo que son importantes a considerar dentro de la negociación la comunicación expectativas credibilidad emociones determinación tiempo y las trampas trampas decisionales un poco un poco por por tener por tener vuestro feedback sí que me gustaría si queréis comentar algún tipo de conclusión alguna conclusión somos muchos igual se hace un poco largo pero si alguno queréis trasladarnos vuestras conclusiones de la sesión y ver que os ha parecido pues podría ser interesante no sé si queréis alguno comentar algo que os ha parecido lo más importante es el tema de enfocar las negociaciones asertivamente intentar que eso es una cosa que no siempre es capaz de hacer entender un poco la posición del otro que el otro también se juega algo vosotros alguno alguien más algún comentario no digáis que os habéis olvidado de todo conocer un poco antes a mí me hubiera gustado escuchar más casos de las diferencias sí yo yo sí hemos intentado enmarcar un poco pero también el yo y algún nombre de competencia se me ha escapado pero es es complicado porque todos toda la información que se ha sujeta a cada una de las negociaciones es confidencial de la compañía entonces tengo que extrapolarla sacarla jugar un poco con ella para poder trasladarlos más información pero vamos estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración que queráis he dejado mi mi dirección de correo electrónico por si queréis mandar mandarme algún mail o tenéis alguna duda yo encantado o a través de de Joaquín y de y de Fran yo personalmente primera hora de la mañana porque estoy más fresco que por la tarde pero yo personalmente pero cada uno tiene su se tiene que conocer a sí mismo que por la tarde se tiende a a a proponer o decir qué producto hace o no hace no sé qué cosa que luego no la hace si tienes que apatinar más en la... Bueno, estás más cansado, ¿no? Al final llevas todo el día trabajando y aunque tienes más tiempo para prepararlo o si no has tenido el día anterior la oportunidad, pero yo siempre trato de tener las reuniones por la mañana y trato de que nunca sean después de comer pero no siempre depende de mí porque al final tienes que llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Y depende de la prioridad hay veces que tiene que ser a las 7 o a las 8 de la tarde porque es muy importante porque tienes un factor tiempo que te está presionando pero vamos, si puede ser, para mí es a primera hora si puedo gestionarlo De nada Pues muchas gracias a todos Ha sido un placer compartir la experiencia con vosotros y bueno, espero que os vaya muy muy bien y que tengáis mucho éxito ¡Gracias!